Juro que no debí llegar Juro que no debí mirar Te juro que no lo sé Y nunca lo sabré Juro que no debí llegar Juro que no debí llegar Juro que no debí mirar Te juro que no lo sé Y nunca lo sabré Te juro que no debí llegar 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 Y ahora estoy tan sorprendido Quiero verte y ser testigo Juro que no debí llegar Juro que no debí mirar Juro que no debí pasar Juro que no debí llegar Juro que no debí llegar Juro que no lo sé Juro que no debí llegar 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 Juro que no debí llegar